Expresión Deportiva 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 mayor en el estado y posteriormente para nosotros que somos jugadores de americano, el Tochito se convierte en este juego que hacemos mientras empieza la temporada ¿no? En lo que hacemos para divertirnos, para cascarear dirían los del fútbol, soccer y de unos años para acá, como bien lo comentabas, el Tochito comenzó a tomar mucha fuerza, ahora lo vemos incluso en las siguientes olimpiadas va a estar presente entonces cuando nos damos cuenta de que el Tochito se empieza a profesionalizar por así decirlo, que empieza a tomar más auge pues decidimos tomar la batuta de este deporte en Celaya y empezar a sacar algunos pequeños torneos relámpago de uno o dos días, en donde pues nuestros compañeros de campo pudieran ir a divertirse y disfrutar de este bello deporte Herrera, a través de expresión deportiva es necesario y naturalmente saber explicarle a toda la población guanajuatense y del territorio nacional ¿cómo se practica? ¿cómo se juega? ¿las diferencias de que va americano también? Sí, porque estamos hablando que es un deporte que tiene similitudes claro al fútbol americano pero ¿tú quieres especialista? a ver crack Herrera por favor explícanos les platicamos de manera rápida y concisa para que lo entiendan sencillito ¿no? el fútbol justamente el fútbol americano es un tema en donde traemos casco y traemos sombrera en el tochito traemos a los lados dos banderitas y en esta ocasión o en esta modalidad en vez de taclearnos como tal lo que hacemos es que nos quitamos las banderitas entonces el tocho lo que permite con esta modalidad de un contacto más ligero es pues que lo pueda jugar todo mundo ¿no? habemos algunos locos que nos gusta el contacto y hay otros un poquito más es un poquito más leve nosotros de hecho parte de lo que tenemos en la liga es eso ¿no? que nos gusta que sea el deporte un poquito más agresivo un poquito más rudo siempre obviamente dentro de las reglas y siempre buscando el juego limpio y el balón pero es mucho más relajado que el americano tal cual equipado ¿no? entonces funciona básicamente con las mismas reglas los mismos dan cuatro oportunidades un touchdown vale la misma cantidad pero aquí en vez de taclearte te quitas las banderitas entonces eso permea pues obviamente a que niños más pequeñitos lo puedan jugar a que chavos de nuestra edad que a lo mejor no les gusta el tema del contacto se puedan unir hay muchos que empiezan jugando tocho y después terminan brincando ya al americano como tal ¿no? oye y estos cinco años pues les han ayudado precisamente a ir formalizando una liga ya aquí en Celaya Guanajuato con una primera temporada y números de equipos importantes con gran respuesta ¿no? así es así es tuvimos a principios del año nuestra primera temporada ya oficial nosotros veníamos durante estos cinco años realizando como ya lo comentaba torneos relámpagos torneos un poquito cortos de uno o dos días con premiaciones en efectivo en donde buscábamos que fuera todo muy rápido ahora ya tuvimos nuestra primera temporada regular tal cual en donde tuvimos aproximadamente tres meses tres meses de juego en donde todos los fines de semana se reunían los equipos a jugar a divertirse y pues tuvimos una excelente respuesta la verdad es que nos vamos o nos fuimos muy contentos y es por eso que hoy nos animamos pues a seguir adelante ¿no? tuvimos por ahí a Elite una de las marcas número uno en el país en cuestión de accesorios como patrocinador principal y pues creemos que a los celayenses les gustó y no solamente a los celayenses tenemos por ahí equipos de Irapuato equipos de Salamanca equipos de León de Querétaro el bajillo prácticamente tal cual crack Herrera si yo soy una persona interesada en conocer este deporte donde me puedo acercar colegios academias como tal nosotros no somos todavía academia no llegamos a ese punto pero se pueden contactar en nuestras redes sociales y nosotros por ahí los podemos ir colocando en varios de los equipos que tenemos ¿no? en Celaya existen varios equipos la mayoría de ellos como dato general entrenan en la deportiva norte por ahí aproximadamente de las cinco de la tarde en el campo de de fútbol americano ya los podemos encontrar la gente se puede acercar ahí y si no en nuestras redes sociales nos pueden pedir informes y con todo gusto les pasamos los números de los coordinadores de los coaches de estos equipos en redes sociales aparecemos como The Fútbol Club wow suena interesante estimado Andrés Sanro Hernández porque es un deporte divertido y suena sencillo quitar una banderita ha de ser súper súper exceladamente complejo quitarla me gustaría atrecer un poquito porque tal vez desconozco el tema de las reglas que va a ser nuestra tarea viejito Martín aventamos por al menos algún día para ir a ver cómo se manejan un jueguito un jueguito y te lo aprendes involucrarnos también dentro de él o visitarte ese día ese día que podemos armar algo ese día llegan porque esas banderitas solamente la trae un jugador todos los jugadores traen sus banderas en esta modalidad que es como la modalidad básica o lo sencillo traen una de cada lado ya ha habido varias pues por ahí alteraciones en donde incluso traen más largas traen cuatro entonces hay varios cambios pero lo normal o lo aceptado hasta ahorita generalmente es dos banderas a los lados ofensivo y defensivo todo mundo trae sus banderitas y lo importante Diego es que reconoces Mario que este es un deporte que va a ser ya olímpico que es olímpico rumbo a los ángeles 2028 es correcto en los ángeles tendremos ya las primeras pruebas olímpicas en cuestión de fútbol americano de tocho o de flag como se le gusta llamar pero en general me gustaría dejar en claro que México siempre ha sido uno de los países que más más fútbol americano tenemos somos la tercera o cuarta fuerza de fútbol americano a nivel mundial y tenemos varios mundiales incluso hemos sido campeones mundiales en tocho y en americano equipado hay potencial así es y a través de expresa tv por medio de este performance como es expresión deportiva le ofrecemos una alternativa genuina auténtica tochito bandera me gusta me motiva y me ilusiona saber más sobre este deporte y yo creo que te vamos a visitar un día eh crack con todo gusto para saber esos puntos finos y detalles claro claro al ser un deporte ya olímpico la meta yo creo como parte de miembro del comité de organización de esta liga aquí en Celaya como parte también inclusive de los mismos equipos y organización la meta yo creo que sería tener algún equipo representantes aquí mismo de la región de Guanajuato de Celaya o de la región en algunos Juegos Olímpicos Mario nos encantaría y fíjate que sin quererlo te acercas un poquito a lo que les venimos a presentar hoy que es el tema del torneo que traemos nosotros como te lo mencionaba al principio creo que una de nuestras características como liga uno de nuestros principales objetivos es poder lograr que el americano crezca en Celaya y que a través de esto podamos cambiarle la vida a la gente y no solamente en Celaya en el Bajío como lo comentabas que a través del fútbol americano podamos motivar a más niños a más jóvenes a más chicos a más personas mayores también porque aunque no lo quieran en el tochito de repente en el campo nos encontramos gente de cincuenta y tantos sesenta y tantos hasta setenta y tantos jugando con chicos entonces eso es lo que buscamos por medio de este deporte que a nosotros tanto nos apasiona poder cambiar la vida de las personas y obviamente pues llegar a los olímpicos para bienes y ese torneo descríbenos un poquito más les platicamos ahora sí la cerecita el pastel ya lo que veníamos les queremos presentar estrellas del futuro estrellas del futuro es un torneo relámpago con una duración de un fin de semana estamos esperando equipos de Celaya de Salamanca Irapuato Querétaro León y pues si se suman más bienvenidos tenemos más de un equipo de expresa TV te gusta uy estaría increíble por ahí ya había Nico Lemus a ver a ver podemos hacer nuestro line up les gusta me gusta me gusta tenemos Alberto Rosas productor el buen editor Tony Álvarez te gusta ocupamos cinco ¿cuándos? Nico Lemus tres el Regio está sabroso está macizo y Franco ¿no? ah bueno Franco está para receptores está grandote y de entrenador podemos elegir al Víctor 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 tiene buena buena dinámica retórica publicación verbal no verbal director deportivo ya lo traigo director de imagen ya ya está ¿qué más ocupamos? mi estimado a través de las redes sociales pueden acercarse a ser parte de esta familia deportiva claro que sí en redes sociales Instagram Facebook como The Football Club ahí nos pueden encontrar les vamos a dejar por ahí los datos para que nos aparezcan ahorita aquí abajito y por ahí nos pueden buscar ahí van a encontrar imágenes de torneos pasados de eventos pasados de videos de cómo es un poquito la dinámica en nuestros torneos tratamos de hacerlos pues divertidos para los chicos que no solamente sea el tema del juego sino que también ahí tengamos patrocinios regalos que sea una fiesta ¿no? una fiesta del fútbol americano ahí van a encontrar toda la información de este torneo que viene que pues es el 6 de octubre y la finalidad de este torneo es pues como ya se los comentaba ¿no? poder llegar a las comunidades rurales de alrededor de Celaya primeramente y poder llevar el fútbol americano y que pues que los niños lo disfruten como nosotros mi estimado te lo expreso a través de Expresa TV siempre te has caracterizado en crear eventos con causa gracias amigo es correcto es correcto es correcto ya cuántos años efectuando realizando eventos con causa y siempre van de la mano del deporte buscamos creo que son mis dos pasiones ¿sabes? el ayudar a la gente el aportar a la sociedad y el tema deportivo es algo que pues que siempre ha estado pegado a mí y creo que es la mejor mancuerna que podemos hacer entonces mi estimado 6 6 de octubre 6 de octubre se estará viviendo un evento deportivo auténtico genuino de tochito bandera puro y es otra alternativa más positiva aquí en la puerta de oro del bajío estamos ávidos de eventos puros que ayuden al ser humano estimado Andrés Sanro Hernández la verdad agradecerte mi querido Mario esta es tu casa de expedición deportiva y expresa TV crack Herrera que siga creciendo pues el tochito bandera y que en algún momento pues podamos ver algún serallense algún guanajuatense en una justa olímpica como ya debe de ser y que siga creciendo el apellido Herrera crack muchas gracias muchas gracias al contrario gracias a ustedes como bien lo mencionabas ya un tiempo en estos temas deportivos sociales y al final los dos siempre me han recibido bien siempre han apoyado entonces pues no seríamos lo que somos sin ustedes ok seguimos mi estimado Andrés vamos a una pausa directamente Diego Martini porque su servidor y todo el equipo de expedición deportiva les tenemos el análisis puro de los Juegos Olímpicos lo que nos dejó y la polémica pura en esta justa olímpica vamos a ver eso expresión deportiva hágala